El sumo pontífice aprobó un cambio en la ley de la Iglesia Católica después de 30 años, para establecer sanciones más severas y penas más explícitas a todos los sacerdotes y personas que trabajan con el clérigo, cuando se les haya comprobado casos de posible abuso sexual tomando ventaja de sus posiciones de autoridad. Después años de estudios, esto constituye parte de la respuesta del Estado Vaticano a la serie de abusos y escándalos financieros de la Iglesia, que a menudo se han visto magnificados por la toma de decisiones secretas y altamente subjetivas sobre cómo aplicar castigos a sus miembros. Es necesario que estas normas estén estrechamente relacionadas con los cambios sociales y las nuevas necesidades del pueblo de Dios. A través de una carta que acompaña las revisiones a la ley, el Papa Francisco aseguró que las leyes están destinadas a ser más claras y simples, al tiempo que se reduce el número de casos en los que las sanciones se dejan a la discreción de las autoridades. La nueva ley que entrará en vigor el 8 de diciembre también elimina gran parte de la discreción que durante mucho tiempo permitió a los obispos y superiores religiosos ignorar o encubrir el abuso, dejando en claro que aquellos en posiciones de autoridad serán responsables si no investigan o sancionan adecuadamente a los sacerdotes depredadores. Se ha sentido la necesidad de redescubrir el derecho penal, utilizarlo con mayor frecuencia y mejorar las posibilidades de su concreta aplicación. Con el cambio a la legislación, la Iglesia ha reconocido oficialmente como un acto criminal el método utilizado por los depredadores sexuales, a las que han apuntado para la explotación sexual. Jacopo Luzzi, Voz de América.